El día de hoy las autoridades informaron de la captura del líder de los Zetas, Alain López Sánchez, La Liebre, al sur del estado de Veracruz. Está relacionado con el asesinato de cuatro menores de edad y sus padres en Coatzacoalcos hace algunos años. De acuerdo con información que circula en medios de comunicación locales, Alain López Sánchez fue detenido en el malecón de Coatzacoalcos. La detención se llevó a cabo gracias a un operativo táctico de la Policía Naval y de la Secretaría de Marina Armada de México. Hasta el momento, Alain López Sánchez se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía General de la República. En julio de 2017, el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, ofreció un millón de pesos por información para lograr su detención, al revelar que La Liebre era el responsable de ordenar la masacre. El exmandatario lo señaló como presunto autor intelectual del homicidio de seis integrantes de la familia Martínez Pechenko a Coatzacoalcos. Entre las víctimas había cuatro menores de edad de nombre José Lin, Ángel, Daniel y Guadalupe, de 3, 4, 5 y 6 años, respectivamente, así como Clemente Martínez, de 38 años, y Marta N. En algún momento se especuló sobre su detención en el gobierno de Llunes Linares, sin embargo, éste se negó a confirmar o descartar el hecho. Ahora, gracias al esfuerzo conjunto de las autoridades se logró la detención de uno de los hombres más peligrosos de los Zetas por lo que la población espera que finalmente Coatzacoalcos se convierta en una entidad segura, en donde la violencia no esté a la orden del día. Con información de E-Consulta, sin embargo y el Heraldo de México. Fotos, E-Consulta y el Heraldo de México. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. E-Consulta y el Heraldo de México.